En el cielo verás, que había hecho el baño En el cielo verás, que había hecho el baño Pero en un salve, arco en la zona Le faltaba una, le faltaba una Y triste terror Las noventa y duele Le duele a Cristo Y por la montaña La luz baila fue La encontró el viento Reglando del río La luz en sus brazos Me asusta en mi lado Y abre mi control Esa misma historia La luz en sus brazos Y en el cielo verás, que había hecho el baño Y en el cielo verás, que había hecho el baño Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Y sin su pelo Las noventa y nueve Le duele a Cristo Y por la montaña A buscarla La luz La hizo otro viento En un легко de frío ya tomó en sus brazos tu Dios su seguida y aléjito Dios ya tomó en sus brazos tu Dios su seguida y aléjito y aléjito Dios